Bien, bien, bien divertidos. Bien servidos. Claro, bien servidos. Y si alguien se quiere echar un palomazo, pues también que se trepa el escenario, ¿no? Sí, que te tumbas. Ahí le damos el micrófono. Eso, así que ya saben. Oye, ahí están mis copas de cabrón del Alfa para la plebada. Y pues, que si quieres seguir el rollo, ¿cuál es el...? ¿Cuál es la red social? Porque la red social los... Ah, pues agreguen. Ahorita voy a darle información. Aquí tenemos el menos... A ver, ahí nos vamos a ir a... Si saben todas las cosas que nos den like y nos visiten por ahí en todas las redes sociales, Guerreros del Alfa en Facebook, hay una página personal y hay la de like, donde la gente ahorita ya se está apuntando mal, que es Guerreros del Alfa con mayúsculas. Toda la información de Guerreros del Alfa en todas las redes sociales, en YouTube, Instagram, en Facebook, en YouTube, y en Facebook también a otros países. Ah, que hecho, todas las cosas siguen por ahí, ¿eh? Perfecto. Sí, pues ya saben. ¿Y cuál es el futuro del Guerrero del Alfa? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el plan para ahora este 2019? Pues mira, pariente, ahorita estamos ya casi por terminar el otro disco que ya está para salir ahora en el año 2019. Este, tiene un tema muy, muy, muy llegador, así como decimos nosotros, de Guamil a Guamil, un cancionón muy ranchero, muy ranchero. Ok. Pues ahora sí que hay que le sigan el rollo en las redes sociales a los viejones para que, pues, para que sepan, pues, dónde van a andar, qué van a estar haciendo y apoyarlos, ¿no? Claro que sí, vamos a estar todo este fin de semana por estos roncos, aquí en el estado de Washington, o este, ya, más delantito, por sus parientes, vamos a venir a visitarte otra vez. Eso. Ah, qué chulado. Pero bueno, mañana nos vemos, recuerdo, mañana en Virrería Patsingán sobre la Pacific Highway Sur, ahí nos vemos mañana, desde las 9.30 vamos a estar echando parties, disfrutando, pues, todo el gran servicio, todo lo que nos ofrece Virrería Patsingán, y por supuesto, la música, éxitos de Guerrero del Alfa, así que, ahí estamos, pariente, bueno, vamos a dejar con bonito y bello. Claro, pariente, muchísimas gracias, que, pues, ahí nos esperábamos, ya es que es temprano. Eso. Y a día, Patsingán. Ah, ahí está, y nada, qué bonita, qué bonita canción, bonito y bello, que roló la neto, y no más.